Y moradores de Pontezuela, Jardines del Este, piden a las autoridades de Medio Ambiente y a la Alcaldía la intervención ya que un hombre conocido como Ambioris realizó un desvío del río con la intención de extender su propiedad. ¿Qué medio ambiente debe intervenir en esto? He ido cuatro veces a medio ambiente, dos veces a medio ambiente del ayuntamiento, una vez a donde la vicisíndica ya que el síndico estaba enfermo en estos días y nadie ha venido por aquí, nadie ha venido a parar este desastre. Hacemos una exhortación al Ministerio de Medio Ambiente y a nuestras autoridades del ayuntamiento a fin de que intervengan aquí en esta área, que vengan los técnicos y miren lo que está ocurriendo. Desde el lugar dijeron que producto del desvío se han destruido algunas urbanizaciones, áreas deportivas y calles que están a punto de colapsar. ¡Gracias!